Desengañado Desengañado del mundo ya me voy Desengañado me voy a sin consuelo por un amor traidor Yo ya no quiero tener más ilusiones que solo con traiciones pagaron a mi amor Desengañado por fin descansaré Porque la duda me tiene sin sosiego que triste padecer Mejor prefiero vivir desengañado que estar esperanzado con un falso querer Desengañado quedé con tu amistad Así es mejor que de una vez por todas saber la realidad Pa' que seguir buscando ya tus brazos si en este mundo ingrato toditas pagan mal Desengañado me voy a sin tu amor Desengañado del mundo y sus mujeres muy lejos ya me voy He de encontrar consuelo a mi amargura Será mi desventura vivir sin ilusión Desengañado quedé con tu amistad Así es mejor que de una vez por todas saber la realidad Pa' que seguir buscando ya tus brazos si en este mundo ingrato toditas pagan mal Ni te o no maximizar Ay te doy mal No amo, no me voy a sin tu amistad Gracias por ver 나 Gracias por ver el video.